Los principios tienen finalidad Su naturaleza es amor eterno Los principios tienen finalidad Su naturaleza es amor eterno La verdad da libertad La mentira me vuelve esclavo La verdad da libertad La mentira me vuelve esclavo Equilibrio da la verdad Y da una mente y el cuerpo sano Equilibrio da la verdad Y da una mente y el cuerpo sano Los principios tienen finalidad Su naturaleza es amor eterno Los principios tienen finalidad Su naturaleza es amor eterno Los derechos con la verdad Los hacen libres y no esclavos Los derechos con la verdad Los hacen libres y no esclavos Tienen una finalidad Hacer que el mundo sea más humano Tienen una finalidad Hacer que el mundo sea más humano Las obligaciones con la verdad Los hacen fuertes y no esclavos Las obligaciones con la verdad Los hacen fuertes y no esclavos Tienen una finalidad La madurez del género humano Tienen una finalidad La madurez del género humano Los principios tienen finalidad Su naturaleza es amor eterno Los principios tienen finalidad Su naturaleza es amor eterno Los valores con la verdad Los hacen sabios y no esclavos Los hacen sabios y no esclavos Los valores con la verdad Los hacen sabios y no esclavos Tienen una finalidad Que construyamos un mundo sano Tienen una finalidad Que construyamos un mundo sano Los principios tienen finalidad, su naturaleza es amor eterno Los principios tienen finalidad, su naturaleza es amor eterno El amor con la verdad, nos une a todos sin lastimarnos El amor con la verdad, nos une a todos sin lastimarnos Tiene una finalidad, hacer que el mundo sea más humano Tiene una finalidad, hacer que el mundo sea más humano Los principios tienen finalidad, su naturaleza es amor eterno Los principios tienen finalidad, su naturaleza es amor eterno Los principios tienen finalidad, su naturaleza es amor eterno Los principios tienen finalidad, su naturaleza es amor eterno